Pero entiendo eso ¿De qué? ¿De qué? Oh, que yo ya no me llevo la mano Y ya Pasamos rápido ¿Me ha mirado? Sí Un beso, un beso a todos. Un beso, un beso, un beso, un beso. Un beso, un beso, un beso. Un beso, un beso. Un beso, un beso. Un beso, un beso.